¿Qué está pasando mi gente? Hoy vamos a jugar el juego de Princess Peach Showtime Y esto es un demo que está disponible actualmente en el Nintendo Switch Si quieres probarlo o quieres primero ver que tal está el juego antes de comprarlo Pues lo puedes hacer igual que yo Así que vamos a jugar el juego, vamos a probarlo y vamos a ver que tal está ¡Vamos ya! Bueno, vamos a ver, inicio del juego Esto es como el intro, la película de intro, no la he visto así que vamos a ver que tal está Ese castillo Flowning de 164 está mal de duro ¡Qué cool! Parece que le invitan a otro sitio Ok, ok, ok Ah, ya, yo creo que ahí mismo ya arrancás a jugar Ok Vamos a ver Ah, mira, ya la puedo, ya controlas al personaje ¡Qué cool! ¡Qué duro! Ok, no puedes controlar la cámara Solamente controlas al personaje cuando caminas Aquí tiene las opciones Eh, vibración ¿Qué más? Sí, vibración, sí Muy cool, ok Alright Ya estamos, más nada Vamos a ver si es más Eh, a ver Ok, mira, yo voy a hablar por ahí No puedes pasar por acá Ok Ok, ok, ok No puedo pasar por aquí tampoco Vamos a ver Vamos a hablar con todo Ok Ok Ok, eso es como funciona como si fuera un cine Por lo que puedo ver Por lo que puedo ver ¿Y dónde compro los tickets? Digo, tengo que comprar los tickets yo Que es la que hay Y perdido ¿Dónde está el shop? Yeah ¿Dónde está el shop? Vamos a ver Ok Ah, ok Tiene que hablar con él Ya saben Ven directo a donde él y avanza Ok 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 Le di, le di otra vez Sin querer Ok Este todo No es Debe ser este Ok Ok, ok Vamos a ver Hecho Imagino que Deba haber otro Otro Cops Sí Ok 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 Aquí empieza el plot del juego Ok Mira Featuring your city Sí A la de Ok, ok Se quedan ellos afuera Ok Ya se queda sola adentro Ahí estamos El demo Nice Vamos para encima Vamos a jugar Ok Esto ya hay que Gameplay como tal Esa es Estela Aquí se va a llamar Mi bebé Qué cool Ok El masquet Masquet Character Ok Es como que Es el villano del juego O la villana En este caso Yo tengo esto en inglés Yo lo entiendo Pero creo que Se está aprendiendo en español Estoy dando suavecito Para que lo pueda leer bien Estela Se llama Estela Yo lo vi en el trailer Cuando lo anunciaron Lo vi Y yo dije Mira qué casualidad Qué cool El castillo de Tornes El castillo de Tornes Vamos para encima Fíjate Y primeras impresiones El loading está weird Es un demo Es un demo Vámonos No debe ser El producto completado Vamos a ver cómo corre Vamos a ver qué tal Esto es un 2D Side-scrolling Flow Action-adventure Así Platform-whatever Ok Ella sale Es como el navi Con celda Maybe Ok Vamos para encima Oh my The power of sparkle Ok Le dan ahí a power Ok 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 El lazo del cabello Es el power de sparkle Es el power de sparkle Ok Ok Ahí estamos Ok 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 Le dan al B Y básicamente Ella tira su Como que el podercito Que en este caso Básicamente es este La muñequita Que está atrás Es como el power Ok 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 Ellos son los villanos Ok 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 Esto me recuerda un poco a A ver A ver Ok Le dan coins Alright Ok 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 Tú puedes caminar Como que en el área Puedes caminar Para el frente Para atrás Para el lado Es un 2D Pero con un movimiento Flow Yo creo que se llama Como que un 2.5D 2.5D Something like that Digo No sé si es correcto Esto lo estoy diciendo Pero Porque tú puedes verla Como que ahí en 3D La puedes ver Pero estás en 2D Side scrolling O sea Es un viaje así Que está para el culo Y de hoy Ok Ahí Te acabo ahí Alright Es un churco Delito de escasso O Esto es para llegar Al Al Castillo Amén Amén Ok, se va corriendo unas pequeñas estrellitas, acumulando, vamos para el frente. Ok, bastante sencillo, digo, lo que he visto hasta ahora. Un gameplay bien sencillo. Ah, esto es como un castle, pero es dentro del cine donde yo estoy metido, no diría cine o el área donde están los diferentes teatros, que es lo que entiendo que están viendo. Estoy perdido todavía. Adiós, Flopaper Mario. Dice, I just need to swing more. Ah, le diste a él para, wey. Oh, ok. Ok, hasta ahí, mira, ahí arriba hay un cosito de eso. Ah, mira, si me da un cantazo, ahí es que aparece la vida. Nice. Ah, me quitaron otra. Parece que tengo cinco corazones, en esencia tengo cinco. Aquí, ¿qué? Ok, ya, a ver si le doy ahí. A ver yo. Ya, como veo esto. Ah, ya vi. Ok, ok. Ok, con el poder de Sparkle, tú haces, le das power a la... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ahí estamos. No, no queremos. No. Digo, pero no sé si aquí tengo que hacer algo específicamente para que yo no veo nada. A ver, no, no, no veo nada aquí. Vamos encima. Me vi y tengo que virar, no sé, no estoy seguro. Ah, para acá arriba, vamos a seguir. Es como un 2D side-scrolling, pero tiene ese flow, no te voy a mencionar, pero... Me recuerda a Kirby. Y queda también así como que por área así, tipo flow 3D, pero en el mismo mapa así controlado. De hecho, creo que fue el último que salió. Ok, le das poderes a él y le funda. Ok. Asesor Fighter Sparkle. Ok. Ah, ok. Entonces, lo que te da, tal vez, el poder son Sparkle en el piso específico que te da. Tal vez el poder, como en este caso, te lo va a dar de espadachín. Hacen la vuelta. ¡Ey, ey! ¡Un flopeito en el frame! ¿Qué está pasando, Nintendo? Vea, y le va a dar el piso de espadachín. Sí, a Sword Master. Ok. ¡El zorro! ¡Es mujer! Sword Fighter. Ok, Sword Fighter Peach. Nice. Ok. Vamos a ver ese Sword Fighter. Yo imagino que puedo ahora eliminar el... ¡Ah, qué bien! Ok. Tengo de piso esto. Ok, puedes eliminar las cositas. Ok, ok, ok. Ok. Ahí está, me copié eso. Perfecto. Ok, ok. ¡Está cool! Ok. Ahí cambia la cosa. Me pone un poquito más interactivo. Me gustó eso. Está cool, está cool. Está cool. Ya perdí una estrella para algún lado, dejé una, ¿sabes? Voy bien esquipiado. Ok, ok. Vamos encima. Venga pa' acá, combo. Zúmbate, zúmbate, papi. Zúmbate. Ok, ok. Ahí estamos. Eso es un brazocito pa' mí. Tenga, 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 papi. Vamos acá. ¡Oh! ¡Qué cool, Matrix! Ahí estamos. Y ya, ya, 3. The King, ese es el King, ese es el rey. Ok, 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 ok. Llegué pa' allá, vale, para allá, vale, para. En un momento que voy llegando. Tengo el corazóncito, tengo 5 ya. Y ya, este es el boss. ¿Cómo el boss? Digo, me vise a mi boss. ¡Vamos! Como que haces un flow de... ¡Aquivaera! ¡Aquivas! ¡Now is my turn! ¡Mi turno! ¡Vamos allá, vio! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Oh! Ok, ok, ok. Y ahora, como yo... Ok, ok. Ah, por eso. Ah, ya vi, ya. Ok, por la parte de atrás. Ok, como que no es tan intuitivo en ese momento. Como el brinco, alala. Como me viste con Mario en ciertas cosas de Paper Mario. O Mario RPG, por ejemplo, que tú dices, brinca aquí, te das ala. Y entonces te hace un power up o lo que sea. No te lo dice. Y hay que hacerlo tú. Intuitivo, full. No, está bien. Le da intriga al juego, está cool. Me pierdo un poco, pero es normal, es normal. Es la primera vez que lo juego. Vamos a ver si se va para allá. Ok, ok, ok. Ok. Ok, esto es flow 3D de momento de frente. That's dope. Ah, el juego tiene ese flow así también, no te creas. Sí, pero aquí, en este, como que te da el flow de momento tridimensional bien Mario. Ok. Ok. This is my show. Ok. Ok. Ya, ya me siento que estoy jugando Zelda. De momento me siento con Gany of Time. ¿Qué no? Ok, ok, ok. Ok, ok. Volvemos. No siento bien intuitivo el momento que es que tengo que... Que tengo que... Tiene que ser clave para poder hacer eso, pero me imagino que es lo que le coge el truco al juego. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Yo estoy en mi ataca para Spurling, 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 Spurling. Ok, ok. Ok, ok. Sí, estoy como que dando la vuelta. Me di cuenta, me di cuenta. Perdón. Ok Elimino uno Pero veo que después lo otro Ah Este es bien flow Bien Me siento estoy jugando Call of Time Pero mi pregunta es Ok Ajá ¿Y ahora qué? ¿Cuándo le doy a ella? Estoy perdido Estoy tratando de entenderlo Ok Le das al B De momento brinca Y toda la vuelta Pero ¿Cuándo le doy a ella? Ah Ok ¿Cuándo le doy a ella? Ok Ya estoy Claro Esto es bien Zelda Esto es bien Zelda Uy Wewaker No Wewaker No Ahora el doble Oh Ok 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 O sea ella cae en el piso Lo brinca Haces el poder ese Y te lleva ahí Ok Ya esa es la dinámica Es bastante repetitivo Ok Está bien Cool Soy yo Déjame Se siente fluido El gameplay Está chévere Maybe en estos Copsins No sé por qué Se ve como Un poquito No te voy a decir La guía Es que yo no puedo pensar Que esto es Switch No lo pueda correr El optimo Lo menos 30 frames por secón Super fluido No sé qué pasa aquí Pero no pasa nada Síguelo Yo creo que este es el demo ¿Verdad? Este es el demo ¿Cómo va a ver? Yo creo que este es el demo Me va a llevar al Nintendo Shop Preordenalo Ok Hombre Ok Ya pasa esa área Ok 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 So el power The power of sparkle El poder que da Estela Que es la estrellita Que tiene ahora O sea Me imagino que vas a tener que ir Por los diferentes lobbies Hacerle esa imagen No sé qué tan largo Vaya a ser el juego Pero No está mal Está chévere Yo creo que si Tienes la oportunidad De bajar el demo Creo que sería lo ideal Para que puedas probar el juego Y Maybe si te gusta Lo puedas disfrutar Ok Yo creo que esto es algo Bien importante Para poder elegir Los juegos que vamos a jugar Si tienes el break Baja el videojuego Y Juega Juega el demo Te va a gustar De verdad que está chévere Lo que he visto hasta ahora Me gustó Es un demo Yo imagino que Maybe para la presentación final Del videojuego Debe correr Super óptimo Que es lo que esperamos Pero es un buen juego Maybe Para un jugador casual Que quiera jugar Algo divertido Y diferente Está par de culo Así que Bájalo El demo está en el Nintendo eShop Consíguelo Lo puedes bajar ahora mismo Están promoviéndolo En todos los lados Como que esto está disponible Para que entonces Lo puedas jugar Probar Y entonces decides Si te lo compras o no ¿Ok? Recuerda que hago directo Todos los miércoles y domingos En mi canal de Twitch Y de verdad que Gracias a un millón A todos los que vieron este video Espero que te haya gustado Y comentame en los comentarios ¿Qué te parece el juego? ¿Lo que estás a comprar? ¿Es un yeh? ¿Es un meh? ¿Nyeh? Cuéntame Quiero leerte Y como siempre con ellos Los quiero Los dejo Y se me cuidan Vale ¡Suscríbete!